¿Ven ustedes que en Chile se utiliza nada menos que la increíble suma de 3.400 millones de bolsas plásticas al año? Lo que equivale a cubrir 374 veces la distancia que hay entre Arica y Punta Arenas. El 90% de ellas van a ver tederos o terminan en distintos ecosistemas, principalmente en los marinos, en donde cada año ocurre la muerte de 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves producto del plástico. Ante este escenario, junto a mi compañera Martina Valderrama, nuestra profesora Daniela Galdámez y yo, Pia Carrasco, creamos el equipo Menos Bolsas y Más Papas en la región de Valparaíso. Nuestro proyecto consiste en la fabricación de bolsas biodegradables utilizando como materia prima el almidón de la papa. Para ello, usaremos las papas que son desechadas por personas o comerciantes que consideran que están en mal estado. El proceso de producción será más económico y rápido si se compara con bolsas fabricadas a partir de otros materiales biodegradables como maíz o yuca. ¿Y ustedes saben por qué usaremos las papas? La papa es una buena fuente de almidón y su extracción no es compleja. Adicionalmente, su descomposición no daña el medio ambiente. La gran novedad de nuestras bolsas es que su tiempo de graduación es mucho menor que el de las convencionales. Además, cuando entran en contacto con el agua, luego de alrededor de tres meses se desintegra, causando ningún daño en los ecosistemas, lo que fue comprobado experimentalmente. En Chile, desde el 3 de agosto de este año, se prohibió el comercio y el uso de bolsas plásticas. Por ello, es importante buscar un nuevo material que logre colaborar con la mitigación de estas. Buscamos que nuestro proyecto logre un impacto significativo en los ecosistemas y por eso te invitamos a reaccionar y empatizar con lo que está ocurriendo en nuestro planeta y ayúdanos a generar un cambio en el consumo de bolsas plásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!